Con mi Jesús es para adelante, para atrás Estaría loco con mi Jesús, sigue el progreso, en el mundo continúa el fracaso ¿Para qué pensar en ese mundo malo su dolor me dio? ¿Para qué recordar? No vale la pena, nunca más nos brindó Si no fuera por Cristo de seguro que ya estuviéramos muertos Pero gracias a Cristo que en su amor eterno la vida nos dio Si, si, si yo me quedo con Cristo, tú verás, pero yo sigo con Él Ese malvado mundo no vuelvo, yo prefiero a Cristo Que me da su gloria, su amor eterno, su grande poder Si, si, si yo me quedo con Cristo, yo me voy para el cielo en su compañía El amor de mi alma, pero siempre estaré Si, si, si yo me quedo con Cristo Que hermoso es vivir en bendición de Dios, en la presencia del Señor todo es bello Si hoy tú quieres gozar de su amor, ven ahora mismo Dios te dará el regalo No permitas que el mundo y sus vanidades de ilusión se doy Mira bien que el mundo pasa y sus deseos malos llaman a Dios Permanece por siempre en las moradas eternas que Él ha preparado Para aquellos valientes que pelean batallas por amor al Señor Si, si, si yo me quedo con Cristo, tú verás, pero yo sigo con Él A este malvado mundo no vuelvo, yo prefiero a Cristo Que me da su gloria, su amor eterno, su grande poder Si, si, si yo me quedo con Cristo, yo me voy para el cielo en su compañía El amor de mi alma, pero siempre estaré Si, si, si yo me quedo con Cristo Si, si, si yo me quedo con Cristo, tú verás, pero yo sigo con Él A este malvado mundo no vuelvo, yo prefiero a Cristo Que me da su gloria, su amor eterno, su grande poder Si, si, si yo me quedo con Cristo, yo me voy para el cielo en su compañía El amor de mi alma, por siempre estaré Si, si, si yo me quedo con Cristo No, 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 no